...sobre su nuevo tema, su nuevo material, pero quién es ese señor y cómo se inmiscuido en la onda musical también, ¿no? Mira, esto es un elemento que incluimos ya que las miradoras siempre nos dicen Ah, yo quisiera darte un abrazo, yo quisiera tener algo tuyo, regálame, regálame la técnica, regálame la camisa, bueno, regálame los links, pero no falla. Este, nosotros tenemos este invento de que es una mascota, como el equipo de fútbol, de verdad que, como los deportes, bueno, somos los primeros cantantes a tenerlos, que además que esto, a los que no conocen, que se les regálalo a los fans. Mira, increíble, me parece una iniciativa bastante original, porque además sabemos lo que implica de que las fans son parte importante del proceso, ustedes como artistas, y además un aporte para que ellos siempre los recuerden, pero que más allá, quiero conocer un poquito los planes profesionales, cuáles son esos avances que nos pueden ir adelantando acerca de su gira promocional, su nuevo CD, muchísimas cosas. En cuanto a ti, mucha gente nos va preguntando para cuándo está listo, para cuándo está listo. No tenemos una fecha exacta porque no estamos trabajando en base a un disco, porque a veces ahorita, sobre todo en el movimiento de la música urbana, pasa que si tú haces un disco, dentro de un año y medio hay unos filmos totalmente diferentes y tu disco se queda obsoleto. Estamos trabajando en base a lo que, como dice Tony, la gente nos va pidiendo, el fin es que nosotros recibimos, ¿sabes?, cuando nuestro fan, al público, que consume nuestra música, que además es, como tú lo decías, es parte importante. Entonces estamos trabajando como promo sobre promo. Lo que sí podemos adelantarle, por lo menos, hay un tema que se llama perro loco. ¿Perro loco? Que acabo de escribir y no quiere decir que yo lo sea, sino que tengo siempre, uno siempre tiene un pana que es un perro loco. Ok, ¿qué significa? No, no, no. Explícale a la mujer qué significa perro loco. Perro loco es un pana que, bueno, que no pueden tomarse una cosita a la playa porque se ponen a querer meter el diente a cualquier mujer por ahí. A ladrar por todas partes. A ladrar por todas partes. Bueno, ¿tú lo has visto? Sí, tengo una pregunta y tengo mucha curiosidad, repito Luis. Mira, si eres novio de la mara escucha la bomba, sí o no, porque yo he escuchado por ahí que existe un novio, que no es un novio, que es el novio de la otra. Aclaralo aquí una vez. Sí, 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 sí. ¿Eres novio de la mara escucha la bomba? Mira, lo queremos muchísimo, lo queremos muchísimo. Eso significa, papá. ¿Lo queremos amigos? ¿Ah? ¿Amigos? Muy, muy grande amigo. Muy grande amigo. Ok, aclarado. Porque tú me lo estaban preguntando y yo no sé qué responderle. Yo te quiero preguntar una cosa, yo he escuchado por ahí de que ustedes estaban un poco, se sentían un poco mal con los cádidas, ¿no? Que había algo como un roce sentimental, como que un desapego, más a todo parte. Por mi parte, sí. Por parte de Ken, yo creo que Ken como que cierra las cosas y la tienda por ciento y se lo olvida. Yo creo que cuando uno mantiene una relación de mucho tiempo, yo creo que no es sano. Y bueno, no están a hablar de mal cosas, no están a hablar mal de una persona con la que compartiste tanto tiempo. Entonces, eso es una de las cosas que me molesta un poquito más, me dolió. Pero papá, a veces uno tiene que aprender de los errores, más bien que estar de buena fuerza. Claro que sí, a veces los cádidas. Nosotros a amenizarlo con música, con estos grandes talentos y le damos el pase a mi flaca que nos tiene otro talento nacional. Adelante, muchachos. Así es, que rica la música, de verdad. Y sobre todo tener el talento venezolano con nosotros. Vamos a escucharla. Volar, muchachos. Que no te gusta que te diga que perdí la piel, pero es así. Duché por ti. Ahora que nosotros van a salvar la relación, es así, si avecina una separación, es que tú y yo, éramos los dos, tan felices sin pretextos, éramos un mundo perfecto, es que tú y yo, éramos los dos, tan felices sin pretextos, éramos un mundo perfecto, tú y yo.